Argentina, buenas tardes, Buenos Aires. Esto es Proyecto 15 y estamos en un día muy especial porque la mesa de amigos se va agrandando. Por lo tanto, hoy esperemos que este programa sea de agrado de toda la familia argentina. Así que queremos agradecerte a vos especialmente, Ricardo en la consola, como todos los martes de 15 a 17 horas y bueno, y sabemos que haces maravilla con esa consola. Miguel Romano, ¿cómo estás Miguelito? Doctor Miguel Romano. ¿Cómo te va Jorge? Bien, buenas tardes. Acá estamos. Qué placer. ¿Viste? ¿Cómo va? Placer de verte. ¿Y Central cómo salió? Y mirá ahí, estamos para atrás. Atlanta, sí, igual, un desastre. Se parece mucho, ¿no? Las camisetas Central y Atlanta. Sí, sí, son iguales. Con la de boca también. Decí que trajimos acá un invitado hoy especial que va... Ahora lo vamos a anunciar, pero... ¿Vos decís? Sí, y vamos a anunciar también a mi izquierda a Miguel Elías, que es un gran amigo, gran colaborador de este programa, parte de todo este show que hacemos todos los martes. Así que te damos la bienvenida, Elías. Gracias, Jorgito, y gracias. Un placer, hermano. Y también tenemos un invitado de lujo hoy, que va a ser para tirar balcones. Más que para tirar balcones, él va a explicar sobre el tema de la... Vamos a hablar sobre seguridad y sobre inseguridad. Las dos cosas. Porque lo tenemos al doctor Juan Manuel Escobar. Juan Manuel, gracias por venir a nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. No, no, es un placer. Vos sabés que los temas de actualidad, en estos momentos, generalmente vos prendés la televisión y hablas, viste, de un homicidio, hablas de un asesinato, hablas de una puñalada, hablas de esto. Siempre sale sangre en la televisión. Entonces, ¿qué mejor que vos para poder explicar cómo se combate la inseguridad en el país? ¿Cómo la combatirías vos a esta inseguridad? Seguridad. Como profesional y técnico en la materia. Bueno, te comento. Como abogado y licenciado en seguridad, lo primero que tengo que decir es que no es que sale sangre del televisor. El televisor es un espejo que de alguna manera refleja qué es lo que sucede a diario. En la realidad. En la realidad. Entonces, lo que sucede y lo que ha sucedido es que hay un incremento de la delincuencia y de la violencia en los hechos delictivos. Se debe, básicamente, a algunos factores que son globales, como es el avance internacional del narcotráfico. Correcto. El narcotráfico genera, para empezar, genera el delito relacionado propiamente con el narcotráfico, con la narcocriminalidad. Y a su vez, genera el delito propio de los adictos, que como requieren continuas cantidades de dinero para solventar su adicción, y al estar drogados, tienen una alteración química de la conciencia, cometen delitos generalmente en forma, digamos de alguna manera, desprolija y excesivamente violenta o agresiva hacia sus víctimas. Juan Manuel, te hago una consulta. Sí. ¿Cuánto hace que en el país se ha incrementado, pero por cuatro, el tema del narcotráfico? Porque esto hace 20 años no pasaba. Esto comenzó paulatinamente. Pero en estos últimos años, es como que la delincuencia juvenil se incrementó a través de lo que vos estás diciendo, que están tan drogados que no sabe lo que hace. Bueno, por eso digo, hay dos problemas con el narcotráfico. Uno es los delitos que se cometen en virtud de la propia actividad del narcotráfico, que es lo que se ve a diario, por ejemplo, en Rosario, cuando se acribillan diferentes bandas de narcotraficantes entre ellos. Y después es el delito que genera el narcotráfico en sí. El narcotráfico en la Argentina hace su llegada, para decirlo de alguna manera, en la década del 90. Sí. Llega masivamente. ¿En el 90? En la década del 90 empieza a llegar masivamente. Siempre hubo droga. La droga, a ver, hasta el tango, ¿no? Dice que no se conocía cocón y morfina a los muchachos de antes en un sabangomil. Un sabangomil. O sea, siempre hubo droga. Estamos hablando de la época de Mene. En la época de Mene, sí, en la década del 90, lo cual es lógico, porque en la Argentina durante el gobierno militar todo estuvo de alguna manera bastante... Controlado. ...demasiado. En la Argentina fue irreal en cuanto a los controles que había. O sea, no eran... Lo que sucedió en Estados Unidos en la década del 80, que fue el descontrol de la droga, que se ve bien en una serie que es emblemática, que es de Visión Miami, ¿no? Sí, sí. O sea, la serie que marca ese descontrol de la droga. Sí. En la Argentina se replicó 10 años después. Porque el consumo de la efedrina eran de 3 toneladas, más o menos, y ahora estamos hablando de 25 toneladas. Bueno, no sería mucho. Lo que pasa es que la efedrina es un precursor que se utiliza para la fabricación, para la producción. Por eso. Pero mayormente en la Argentina lo que hay es droga que ingresa desde el exterior. Sí. Mayormente ingresa desde países... ¿De qué lugar, por ejemplo? Desde países limítrofes. Bolivia. Bolivia, cocaína, básicamente de Bolivia, y la marihuana de Paraguay. ¿Y por dónde? ¿Entra por Salta y Jujuy? Entonces, entra por todos lados, porque las fronteras argentinas no se controlan verdaderamente. No. Se controla el puesto fronterizo para cuando usted venga con el auto que no traiga... Gomas. Sí, gomas de contrabando. Pero usted puede pasar caminando por cualquier lado, o puede ingresar con un avión, o puede ingresar con una lancha, puede ingresar con cualquiera, porque no hay un verdadero control. No hay control. No, no hay control por una cuestión... Entonces, tenemos para observar este punto que es muy importante. O sea, es como una liberación de zona, diríamos. No, no es una liberación de zona. Es una realidad. La Argentina decidió no tener capacidad militar ni capacidad punitiva como una política de Estado. ¿La Argentina o los gobernantes? No, la Argentina como país. De hecho, hubo un... ¿Es la Argentina? La Argentina como país. Y le voy a decir por qué. Porque hace poco, antes de que se dieran las PASO, un candidato, puntualmente Horacio Rodríguez Larreta, dentro de sus propuestas estaba literalmente, prácticamente desarticular las Fuerzas Armadas. Y sin embargo, nadie se quejó y a nadie le molestó. Lo cual demuestra que al ciudadano argentino en general no le preocupa ni le interesa porque lo considera algo secundario. De hecho, hay una trampa, una mentira que por desconocimiento se repite siempre que dice que es que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Y si uno lee la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Defensa Nacional no habla de la hipótesis de conflicto como hipótesis de guerra, porque existe puntualmente la hipótesis de guerra. La hipótesis de conflicto es la hipótesis de empleo de la fuerza. Por ejemplo, el control de la pesca en el mar argentino es una hipótesis de conflicto. Exactamente. El control del espacio aéreo es una hipótesis de conflicto. Pero bueno, la Argentina, con todos los gobiernos desde la década de 90 hasta ahora, dijo que no tiene hipótesis de conflicto. Entonces, ¿para qué va a controlar el espacio aéreo o va a controlar el mar territorial? Si total, el mismo gobierno declara que no tiene necesidad de salvo. Bueno, es una manera de no preservar la frontera y no controlar los ingresos y egresos al país, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión presupuestaria. Cada vez se reduce más el presupuesto y es una manera de justificar tener el presupuesto en defensa más bajo del continente. Claro. Entonces, bueno, pasan estas cosas. O sea, la gente inmediatamente asume como defensa, piensa que defensa es ir a una guerra. Defensa es un montón de cosas. Defensa es tener el espacio aéreo medianamente controlado. Usted tiene avionetas que le tiran cocaína, no en misiones. Avionetas que tiran cocaína en campana. No, y también en Santiago del Estero. Sí, pero Santiago del Estero está más lejos. Estamos hablando que le tiran cocaína acá, a 100 kilómetros de donde estamos ahora hablando. Sí, sí. Sí, sí, evidentemente. Ya es tan relajado el espacio aéreo. A ver, la Fuerza de la Argentina no tiene aviones de combate, verdaderamente. No la han desarmado a la Fuerza Aérea. Hoy no tiene aviones de combate. La han desarmado. Pero, ¿por qué no tiene aviones de combate? Porque no se han comprado, porque no se han repuesto. Hoy todo lo que quedan son 6 a 4 de la década del 60, que ya están absolutamente subsónicos, que están absolutamente obsoletos completamente. Y tampoco se los puede sobre exigir. Pero, ¿qué pasó cuando teníamos casi cerrado el tema de comprarle los aviones a Corea del Sur? No, eso no se pudo porque tenemos un veto inglés permanente desde la Guerra de Malvinas. Bueno, entonces, hasta donde alguien me comenta, cuando van al Ministerio con las carpetas de qué aviones... Es más, ¿se pudo comprar un helicóptero Lama? ¿Qué hacía falta? Perdón, se pudieron haber comprado los kafir israelíes que estaban a la venta y la Argentina no los compró y eran regalados. Israel es un país que siempre le vendió armamento a la Argentina, incluso durante la Guerra de Malvinas. ¿Y por qué no se pudieron comprar, por ejemplo, los chinos? Porque no hay interés de comprar absolutamente nada. Yo tengo entendido que sí hay interés y creo que están por comprar esos aviones. Y lo que pasa es que en el 2015... Igual que helicóptero. Le comento, desde el 2015 la Argentina perdió la capacidad de vuelo supersónico cuando se radiaron de servicio los Mirage. El 2015, estamos en el 2023. Mucho interés, claramente, no hay. Si no, algo hubieran comprado. ¿Se compraron en el gobierno de Macri cuatro aviones que son maquetas? No, se compraron, le corrijo, se compraron cinco Super Etendarmodernicé, que son chatarra, que en el mismo contrato figuran como scrap. ¿Y entonces para qué lo compramos? Habría que preguntarle a Macri, yo no sé. ¿Como los trenes de él? Sí, como los trenes que compró... Y, por ejemplo, también ahora compraron un par de aviones de transporte para la tropa. No es lo mismo un avión, no. Pero son aviones cargueros y no son aviones de transporte táctico de tropas. Y no tiene nada que ver eso con un avión caza interceptor. No, no, no. Bueno, pero digo que se pudo haber comprado, pero siempre tenemos el veto británico... No, pero el veto británico afecta solamente a los componentes británicos. El mundo industrial abarca muchísimos países. Usted puede comprar... Hay una oferta de la India, por ejemplo, para venderlos a Texas. Hay una oferta de China, que tiene una gran industria aeronáutica. Hubo montones de ofertas de Rusia para vender armamento. Hubo ofertas de Israel. Hubo ofertas de todos lados. Lo que pasa es que a todas le dijeron que no. Lo aprovechan para pasear por el mundo. Van y después dicen, no, bueno, en realidad después no. A ver, la única verdad es la realidad, ¿no? Desde el 2015 que no compran nada. Y estamos en el 2023. Yo digo que no compran... Perdón, yo creo que no compran nada, no solo en la parte aeronáutica, sino que no compran nada para nada que sea las Fuerzas Armadas. Desde que entró la democracia a esta parte, lo único que han hecho es achicar presupuesto del Estado, porque es mala palabra la palabra militar. No han reequipado... Digamos la verdad, muchachos. La parte del desarrollo de combustibles sólidos que se hace acá en Citefa, ¿no han reequipado gran parte del ejército, incluso de la Armada? No, para nada. La Armada Argentina prácticamente no tiene capacidad. No, no digo reequipar de ese lado, por ejemplo, nada, que tenga, digamos, mejoraron... No. La capacidad mejoraron. Mejoraron la capacidad, modernizaron. Esa es la palabra que no me salía, la modernizaron. La realidad es que lo que se hace son todas cosas que parecen, uno las ve, y son proyectos que lo único que persiguen es un fin de malversar dinero. Le voy a dar ejemplos puntuales. En realidad no vine a hablar puntualmente de esto, pero bueno, es un tema que me interesa y le voy a dar ejemplos puntuales. El tanque Patacón. Era un proyecto ridículo del ejército argentino, de ponerle farolito de colores a un tanque viejo, a un SK-105 Curacera, que no sirve para nada, gastaron 6 millones de dólares, y por supuesto el proyecto quedó en la nada. Tenemos en el país, se fabrican Zárate, la mejor camioneta del mundo para uso de tipo militar, que es la Hilux. Es la camioneta que usa, por ejemplo, Naciones Unidas. Sin embargo, fueron a fabricar el proyecto Jeep Gaucho, que fue un fracaso total, y gastaron un montón de plata en algo que no sirvió para nada. ¿Qué gobierno gastó plata? Todos. ¿Todos? Todos malversaron la plata de los impuestos en cosas inútiles. Mirá, el kirchnerismo hace 20 años que está gobernando prácticamente. Y hablamos recién de los aviones chatarra que compró Macri. 20 años. Sí, pero el kirchnerismo se especializó en hacer eso. Totalmente. Yo creo que destruyó prácticamente todo el tema de la parte militar. Se ha encargado de desactivar prácticamente todo el kirchnerismo. Ha sido un detractor sistemático, permanente. Y bueno, hoy vemos que los radares en la frontera no están funcionando. Patricia Burry lo hizo funcionar en su momento. Patricia Burry no compró radares. No, no compró, pero lo hizo funcionar. Y hizo funcionar los pocos radares que ya había antes, que son absolutamente limitados, porque son radares tácticos. Está bien, pero esta gente directamente... Los radares esos que estaban ahí, por ejemplo, cuando fue la cumbre acá, que tuvimos que traer aviones de otro país, porque nosotros no pudimos brindar... ¿Y no había radar del Zimbab? No. No. Le comento. Sí, la Argentina ha fabricado algunos radares tridimensionales. Acaban de comprar tres móviles para el ejército. Bueno, escuche que les voy a explicar. Hay dos tipos de radares. Los radares que necesitan que el avión tenga un transponder, que son los radares como el de Seiza. Y después están los radares que son de uso militar, que son los radares tridimensionales que detectan al avión, aunque el avión no emita señal. Muy bien. Usted tiene el radar. Perfecto. ¿Y qué capacidad de respuesta tiene? Cero. Bueno, entonces, ¿de qué sirve el radar? Yo tengo una cámara que me dice que le están robando a un señor en la esquina y no tengo un patrullero para mandar a la esquina. ¿De qué me sirve? Hay un montón de radares que usted puede desplegar y le van a mostrar un montón de vuelos irregulares y usted va a decir, ¡qué barbaridad! Y después, ¿qué hacemos? Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Totalmente. Es lo mismo que va a suceder si traen, por ejemplo, aviones de alerta temprana de búsqueda marítima. Usted trae el avión de alerta temprana de búsqueda marítima, lo manda al sur y le va a mostrar que hay un montón de barcos que no están identificados porque apagan sus transponder que están violando, ingresando al espacio exclusivo marítimo argentino. Y si usted no tiene un buque que pueda mandar, ¿qué va a hacer? Claro. Queda en un reporte. Bueno, eso es lo que sucede en la frontera argentina. No es una cuestión de radarizar únicamente, es una cuestión de radarizar y tener que mandar. Exactamente. Porque, ¿viste que dicen que cuando un avión teóricamente pasa, ¿viste los límites en el país? Podría ser derribado un avión extranjero. Bueno, de hecho, hubo muchas leyes, muchas veces decreto de derribo. Cada vez que se han hecho estas cosas internacionales, se firmó el decreto de derribo. Eso no sería un inconveniente. Lo que pasa es que no hay con qué derribarlo. Claro. Esto es como que yo saco una ley que diga que las vacas vuelan. Claro. Yo puedo sacar una ley que diga que las vacas vuelan, pero una ley que las vacas vuelan no hace volar una vaca. Claro. Bueno, yo puedo sacar una ley de derribo, puedo poner un radar, puedo hacer lo que yo quiera. Y va a quedar solamente plasmado en un papel porque no tengo qué cosa mandar. ¿Con qué responder? Eso es una realidad. Lo otro es una cuestión que puede quedar en la discusión filosófica sobre si está bien o mal, o el radar o no. El problema es que yo no tengo qué mandar. Entonces, ¿para qué voy a hacer un gasto que tampoco me va a representar ninguna ventaja? Ahora vos fíjate una cosa, qué increíble las comparaciones que son. Por ejemplo, ayer aprobó, AISA aprobó la compra por 26 millones de dólares de 600 camionetas, de 600 vehículos. Fíjate, vos no tenemos un peso. Estamos priorizando la compra con 26 millones de dólares, que el país no lo tiene, para poder comprar 600 vehículos para AISA. Esto viene como contradicción a lo que estamos hablando. Es decir, si vos a la plata que maneja el Estado no la redistribuís bien, evidentemente jamás vamos a tener aviones, jamás vamos a tener fronteras controladas. ¿Por qué? Porque la plata en este país, con este gobierno, no se está invirtiendo en lo que hay que invertir. Han desactivado... Yo creo que esta gente odia las Fuerzas Armadas. Las odia, pero terriblemente. Nunca estuvo de acuerdo con las Fuerzas Armadas. Por eso los derechos humanos afloraron tanto, por eso los derechos humanos... Perdón, ¿qué derechos humanos? No, no, los derechos... No sé si humanos... ¿Qué derechos humanos lo estás hablando? No, no, no. Porque acá siempre escuchamos la misma campana. Exactamente. Hace 20 años que estoy escuchando la misma campanita. Sí, sí, pero vos viste lo que pasó a ser en la legislatura, viste, con una reivindicación, bueno, que por un lado está bien y por otro lado la izquierda no soporta, viste, que se puedan reivindicar a los militares. No, perdón, acá no se reivindicaron militares, se reivindicó personas que fueron no... Asesinadas. Asesinadas, en democracia. En democracia por la guerrilla. Sí, entre ellos voy a aprovechar para mandarle un cariño puntualmente a mi vecina, que su marido fue asesinado por Montoneros en un empleado de Fiat. Ah, mirá vos. Sí, a Nilda, mi vecina Nilda. Ah, bueno, le mandamos un gran saludo. Y ahora le vamos a dar la palabra... Y perdón, no era militar ni nada, era un simple empleado de Fiat. Ah, mirá vos. Acordate lo que pasó con el presidente de Fiat. Oberdo Salustro. Exactamente. Oberdo Salustro. Sí, ahora le vamos a dar la palabra también a nuestro amigo y parte de todo este equipo de Proyecto 15, que lo hacemos con tanto cariño y con tanto amor, a Jorge Lago. Bienvenido, Jorgito Lago. ¿Cómo estás? Buenas tardes al público. Te agarró la autopista, ¿no? Sí, sí, sí. Es un desastre, viste. Vengo de Pilar y no me quiero olvidar de mandarle un cálido saludo a Andrés. Andrés Lago. Andrés Lago. De Lowrider, que nos debe estar escuchando, que está con un poquito de fiebre. Está con nanas. Le vamos a mandar una enfermera. Está mimoso. Una enfermera le vamos a mandar. ¿No, Miguel? Le vamos a mandar una enfermera. Y por otra parte, le quiero agradecer a Juan Manuel Escobar, que es un amigo personal. Bueno, además de ser abogado y licenciado en seguridad, es asesor mío en lo personal, como ustedes ya conocen. Sí, sí, sí. Estamos... Hemos incursionado en la política y creo que hay que tener gente muy preparada para que nos pueda asesorar bien y estar en línea como para poder desarrollar lo que no desarrollan los gobiernos que vienen pasando desde el año 83, que es tener un plan. Tener un plan para no solo cuidar nuestro territorio, sino también cuidar las costas de la Argentina que están siendo saqueadas por los navíos chinos, ¿no? Que es otro de los temas que vamos a tocar hoy en el transcurso de estas dos horas. Pero yo... Perdón, Jorge, ¿y este gobierno le quiere dar un puerto de aguas profundas en el canal de Magallanes, verdad? Sí, de eso había un proyecto en Tierra del Fuego que por el momento está parado, pero aprovechando la presencia del licenciado Juan Manuel Escobar, lo que le quería preguntar porque me parece que hay que tocar el tema hoy más que nunca, sobre el fallecimiento de Mariano Barbieri, este fin de semana, que con un cuchillo de cocina, aparentemente un cuchillo tipo Tramontina, dicen que fue el que le produjo la muerte, y vemos de que un simple cuchillo de uso familiar es tan peligroso como un arma. Y lo otro que quería que nos comentara Juan Escobar es el tema de la diferenciación entre lo que es un legítimo usuario de armas de fuego y lo que es la portación, diferenciar lo que es la tenencia... La diferencia entre tenencia y portación de armas. Ah, sí. Juan Manuel, ¿cuál es la diferencia concreta? La diferencia puntual es que el legítimo usuario es aquella persona que está habilitada para el Estado para poseer un arma de fuego, usarla para cualquier fin lícito, y tenerla dentro de los espacios privados. No podría tenerla cargada en espacios públicos. Sí puede trasladarla de un lugar al otro, pero... Con las balas separadas. Con la munición aparte. Claro, vos la podés tener la munición en el bolsillo y el arma adentro de un portafolio. Podría ser, podría ser. Ahí no tendría ningún problema. Claro, lo que la reglamentación exige puntualmente es con la munición aparte. Sí, sí, siempre. Textualmente dice así. Claro, porque si no es portación. Si no ya sería portación, sí. Claro. O alguna de las subespecies, como pronto uso. Vos te enteraste que los valores para hacer los trámites aumentaron un 300%. Sí, bueno, es parte... Yo hice un... Incluso me hice una entrevista de Estados Unidos por ese tema. Es parte de la política anti-usuario legal de armas. Es el desarme a nivel económico. ¿Y qué pasa si gana Milay, que dice que hay que armar al pueblo? No sé qué es lo que pasa si gana Milay, pero yo puedo hablar qué es lo que él manifiesta, por lo menos, y lo que yo he escuchado. ¿Qué dijo Milay? Milay, como liberal, manifiesta que él, si bien a él no le gustan las armas puntualmente, él no puede o no considera poder limitar a la gente de bien a que posea armas de fuego. Que básicamente es el enfoque que tengo yo. A mí, personalmente, me gustan las armas, pero yo soy una persona que considero que si una persona quiere tener armas, no habría ningún inconveniente, siempre que cumpla con dos requisitos mínimos. Que no tenga antecedentes penales y que... Y la idoneidad. Y que desde el punto de vista cognitivo, mental, esté razonablemente bien. Claro, bueno. Si hay persona que puede manejar un vehículo, para mí, debería poder tener un arma. Exactamente. Siendo que un vehículo es mucho más peligroso que un arma de fuego. Bueno, Juan Manuel, vos sabés que para poder sacar como legítimo usuario o tenencia, lo que te exigen es un psiquiatra, psicólogo, te piden aptitud física, te piden aptitud de tiro. Con la idoneidad de tiro. Con la idoneidad de tiro. Y bueno, y también... Antecedentes penales, pobrecito de vida. Claro, y de qué vivís. Y tenés que presentar que vos vivís no robando, sino que estás trabajando o que estás jubilado o pensionado. Sí, igual yo creo que alguna de las exigencias actuales... A ver, en la Argentina, en general, a los políticos en general les encanta pescar en las peceras. Es mucho más fácil desarmar al ciudadano que cumple con la ley, que está anotado en un registro, que ir a buscar al tipo que está a los tiros en algún secreto, algún oscuro rincón de algún barrio de emergencia. Exacto. Para decirlo de alguna manera. Entonces, es mucho más sencillo perseguir al que cumple con la ley. Yo lo que creo es que esta persecución lo que ha generado es que muchísimas personas que cumplían con la ley, hoy en día estén prácticamente impedidos de cumplir, de poder cumplir y de renovar su condición de legítimo usuario a raíz de esta persecución desproporcionada. Siendo que sólo el 0,01 de los hechos delictivos con armas que se cometen en la Argentina, se cometen con armas registradas. Exactamente. Lo reitero, 0,01. Se comenta que hay 2 millones de armas en negro. No, no. Hay un circuito. Bueno, hay un circuito. Ahí yo tengo una... 2 millones de armas. ¿Cómo podemos saber... ¿Usted, alguien puede decir cuántos kilos de cocaína hay en la Argentina? No. No, no se sabe. ¿Cómo puedo saber yo cuántas armas ilegales hay en la Argentina si dijimos que ni siquiera podemos controlar la frontera? Es lo que estipulan las agencias, las empresas de tiros, viste que... Bueno, yo creo que no tiene absolutamente ningún fundamento científico decir eso porque yo le puedo asegurar que yo me voy a Paraguay, a Pedro Juan Caballero, me compro un calasnicó y me lo traigo caminando por la frontera que le pago 20 dólares un pasador. Claro, el problema es tenerlo acá. ¿Vos sabés cuál es el problema? Sí, claro, usted se lo trae tranquilamente a través de la frontera. Es más, ¿sabés quién es el mayor proveedor de armas de la delincuencia en la Argentina? Sí. ¿Quién es? Paraguay. No, el Estado argentino. ¿Pero vos por qué decís? Porque el mayor proveedor de armas... Se robaron... No, se robaron y se roban. Se robaron... En un solo día se robaron 6.000 armas. En un solo día. Dos portines. Y lo tenemos como candidato a vicepresidente al hombre que se le escapó. Le robaron un misil. Dos portines y un misil. Y un misil, claro. Pero no, escuche yo... Nada, nadie habla nada. Viva la joda. Bueno, mirá, yo te digo una cosa. Espere que le doy datos puntuales, específicos. Yo lo escuchaba a Massa puntualmente que está muy preocupado por las balaceras y la cantidad de munición en manos de los narcos rosarinos. A la policía de Santa Fe... De los monos. A la policía de Santa Fe le robaron un millón de tiros de 9 milímetros. Sí. ¿Lo vendieron ellos? Sí. Ilegalmente, obviamente. Desde el 2015 al 2019 le robaron 550 armas de fuego a la policía de Santa Fe. Y hace un par de años atrás, en el regimiento de Granadero Baigorria, en el arsenal de Granadero Baigorria, se robaron 160 FAL, dos ametralladoras MAC pesadas y 26 mil tiros de fusil. Sí. Y entonces el problema es el legítimo usuario. No, yo te digo, el problema, ¿sabes qué? Es del Estado que está fallando en los controles. Y sí, el Estado nunca controló nada. Y te digo más, y te digo más, te digo más. No tengo la seguridad, pero tengo cierta premonición que esto se puede hacer solamente con complicidad. ¿Pero hay alguna duda de eso? De algunos sectores. ¿Cómo te va a robar? A ver, 26 mil tiros de fusil no es. Es una complicidad absoluta. 26 mil tiros de fusil, eso es un camión. Un misil. Se robaron un misil al candidato vicepresidente. Le robaron un misil antitanque. No estamos hablando que se robaron un revólver 22 de un cajón de la nona. Estamos hablando de robo de 160 fusiles FAL. A 4 kilos cada uno, saque de la cuenta. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Qué interesante que está esta charla, ¿no? La verdad que estábamos charlando sobre el tema de la tenencia a portación de armas, la diferencia entre una cosa y otra, la inseguridad, la seguridad. Y bueno, estamos con Juan Manuel Escobar tratando de ver cuál es el horizonte que tenemos para adelante, porque realmente nadie dice nada. O sea, mi ley tira que hay que armar al ciudadano, pero no sé cómo lo va a hacer, porque para armar al ciudadano se necesitan muchas cosas. Y también el tema de que hayan aumentado tanto los valores para poder tramitar las armas, esto hace que mucha gente no pueda realizarlo el trámite, porque estamos arrancando de un valor de 30 a 40 mil pesos. Es el valor para ser legítimo usuario en estos momentos. Entonces, ¿qué pasa? Si todos tenemos la convicción de que nos tenemos que armar por una cuestión de inseguridad y estar seguro dentro de un hogar, eso no te habilita vos para andar con el arma y mostrándoselo a todo el mundo, porque no se puede hacer eso. Está prohibido totalmente. Como dijo Juan Manuel, las balas por un lado y el arma por el otro. Sí, transportarla y no hay ningún problema, pero con la papeleta en mano. Juan Manuel, yo quiero que vos me digas, si estoy en lo cierto, el tema del desarme, el tema del armado para un país. ¿Es posible? ¿Vos lo ves posible lo que dice mi ley? Bueno, primero quiero... Hay algo que yo no estoy de acuerdo cuando uno dice que uno se compra un arma para defensa. Uno compra un arma porque quiere comprar un arma. Yo personalmente tengo muchas armas y la mayoría de las que tengo no cumplen absolutamente ninguna función de defensa. Las tengo porque me gustan. Tengo montones de armas. ¿Por qué coleccionás? Sí, es una cuestión que me interesa. Aparece un arma que es interesante y bueno, y luego uno la compra. Claro, no necesariamente la tengo para un fusil Mauser de infantería, uno no lo compra para defensa, lo compra porque le gusta. Puede ser para uso deportivo, tanto de caza como de tiro, de práctica de tiro. Sí, hay muchas armas. Yo tengo muchos fusiles antiguos y los compro porque me gustan y no necesariamente los uso para tirar tampoco. O sea, tiro por ahí en todo el tiempo que lo tengo, he tirado 10 tiros con alguno. Lo que he notado es que las mujeres están yendo a los lugares donde... a las casas de tiro. Sí, hay una... Aumentado, ¿no? A los polígonos. Hay una... Sí, la mujer tradicionalmente en la Argentina se había mantenido ajena al tema de las armas de fuego. Y ahora no. En los últimos años ha habido un incremento notable de las mujeres en las prácticas de tiro. De hecho, uno de los tiradores más importantes que hay en la Argentina es Cecilia Roda, ¿no? Sí, una mujer. Mujer, sí, sí, de los más representativos. Que creo que ganó un campeonato internacional. Sí, ganó muchísimo, campeón por americano. Hace poco, sí, el año pasado creo que fue esto. Las mujeres están teniendo mucha... Bueno, en realidad tiene mucha lógica que la mujer se interese por las armas de fuego porque hay un dicho que dice Dios creó al hombre pero Col lo igualó. Yo creo que tal vez es mejor tener una pistola en la mano que un policía en el teléfono. Exactamente. Y uno de los grandes problemas... Sí, porque hasta que te vengan a socorrer puede pasar mucho tiempo. Bueno, el mejor ejemplo es de este hombre que murió ahí en un parque en plena capital federal. Un ingeniero, un ingeniero de cuarenta y pico de años. Estaba todo lleno de cámaras y las cámaras nos sirvieron para ver quién lo mató. Ni siquiera saben quién lo mató, pero bueno. Parecería ser, perdón que te interrumpa, ¿no, Juan Manuel? Parecería ser que fueron... Hay dos personas que están identificadas en estos momentos. Dos personas que pertenecen a la Villa 31. Sí, bueno, eso es parte del descontrol de la anomia general que hay en la Argentina. Imagina, ¿qué es lo que sucede? Hay una de estas personas, por ejemplo, que vivía hostigando a los vecinos, amenazando. Hay un señor en la luz, por ejemplo, que es una persona que tiene un problema mental, que acuchilla a los neumáticos de los coches y ahora acuchilló a un vecino. Ah, bueno. Son todas explicaciones que se dan para justificar... A ver, o porque es un enfermo mental, en cuyo caso debería estar internado. Porque si es peligroso para sí y para terceros, debe estar internado. Yo no estoy diciendo que lo tienen que... Debo decir que lo tienen que internar, ¿no? Pero del Borda se escapan los locos. Sí. Lo que pasa es que hubo una ley nacional de salud mental que es irreal. Sí. Que es irreal. Desgraciadamente, bueno, tuvimos un caso ahí en Libertador de un policía federal que murió cuchillado y a su vez el enfermo mental murió a raíz de los disparos que recibió. Así que en el fondo... ¿Logró matarlo el policía? Sí, pero fue una desgracia porque murieron dos personas y las dos fueran inocentes. Porque el enfermo mental es un inocente, porque es un enfermo mental. Exacto. Es peligroso. No es tan consciente, claro. Es tan malo como una víbora. La víbora no es mala. La víbora es víbora y hace cosas de víbora. Y se defiende la víbora. Claro. Y la persona que está enferma mental tiene una alucinación y actúa en función... Bueno, yo no soy un especialista en la materia, pero no es una persona mala. Es una persona enferma. Y así como persona enferma debe ser protegida. Ahora, me llamó la atención lo que dijo la esposa del muchacho este que murió. Que dijo, salió a ver la luna. Él le gustaba... Era un tipo que era un soñador, un viajante empedernido. Era un deportista también muy constante con su deporte. Y dijo, salió a ver la luna. O sea, ¿qué significa salir a ver la luna? ¿Qué te puede encontrar con la muerte? En un país como en la Argentina, sí. Sí, porque lamentablemente estamos transitando un país distinto a lo que fue, digamos, antes de los 80 o antes de los 90. Es decir, el país es distinto, no es lo mismo. Totalmente. No, aparte, en la ciudad de Buenos Aires hubo toda una decisión política, sobre todo cuando se hizo la constitución de la ciudad de Buenos Aires, que prohibió la aplicación de faltas, prohibió las detenciones por faltas. Hubo toda una política diagramada de permitir que se haga cualquier cosa. Usted vive... Usted en la ciudad de Buenos Aires, hay personas que le pegan golpes a los parabrisas de los coches cuando le dicen que no me pasó a mí. Que no quieren que le limpien el vidrio. Sí, sí. Y nadie le va a decir nada. Hay personas que hacen ranchadas, como se dice vulgarmente, o cosas ahí en el medio de la plaza y agreden a aquellos que pasan por el lugar. Personas que se apropian de la calle y si uno no le quiere pagar para que, entre comillas, le cuiden el auto, se lo rompen todo. Bueno, lo que esperamos todos los argentinos, de buena voluntad y de bien, es que se pueda combatir el delito realmente como corresponde y que los juzgados funcionen bien. Pero a vos te parece, doctor, perdón, que con el sistema de las fiscalías de la ciudad que hay, con esas UTIS, Unidad Temprana Intervención, ¿a vos te parece que eso puede funcionar? ¿Un call center que reemplace la justicia? O sea, no te atiende nadie. No, vas... Te atienden, pero... Físicamente vas ahí a Paseo Colón, 13-13, 13-33, subís, por ejemplo, segundo piso, las que hay ahí, se abre todo ploteado, lindo, como todo esto amarillo. Sí. Todo ploteado y entra ahí, un call center. Y por ahí sale algún chico muy voluntarioso, los pibes que laburan ahí, eso sí, pero no hay nadie. No te atienden, vos vas como profesional y no te pueden dar una respuesta. Todo lo que vos mandás es por mail, te contestan por mail. Estas cuatro horas me pasó puntualmente de mandar, intercambiar 17 mails, ida y vuelta, pidiéndome que acredite la identidad de mi cliente con los DNI. Sí, tuve que ponerle, decirle, la página 14 de la denuncia, están en PDF, están las fotos de los DNI. Nunca más. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Ver quién conoces, quién te lo puede impulsar, qué es esto. Un desastre, hasta que llega la UFI, lo que hablábamos un poco con el doctor previo a esto, sobre las competencias, ¿no, doctor? Sí, bueno, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, se ha quitado toda capacidad punitiva y de respuestas, todo se ha transformado en una especie de puesta en escena, una especie de decorado, todo es moderno, usted manda un mail, hace la denuncia por teléfono, pero después va todo al mismo embudo que termina en la nada misma. Entonces, en el fondo, lo que usted dice no es más que el reflejo de esta voluntad estatal de hacer como que se hace. Yo lo que digo, ¿no?, en virtud de esta gente que, de estos call centers, ¿no?, hay gente, hay policía, que arriesgando su vida, pero están librados a su suerte con esta fiscalía que, yo no sé si atenderá el teléfono, ¿no?, para cuando un numerario de la policía, de la ciudad, no sé, no sé, la verdad que yo no, vuelvo a lo mismo, es toda una, es una filosofía de construcción de la vida del Estado, de la capacidad del Estado, o sea, es todo una puesta en escena, es todo un decorado de una estación de tren en el cual el tren nunca va a pasar. ¿Cuántas más cámaras hoy te escuchaba, no?, cuando decías de que podemos tener radares en todos lados, pero no tenemos, ¿de qué sirve tener tantos domos? Porque domos creo que tenemos inteligencia artificial, reconocimiento facial, sirve. ¿Está reconocimiento facial vigente todavía? Sí, claro, sí. ¿Está usando o no había recursos? Sí, sí, está vigente. A ver, vuelvo a lo mismo. La vez pasada, no hace mucho, un periodista entró a una casa tomada ahí por Constitución, compró cocaína y se fue y entró con las cámaras. Sí, entró con las cámaras. A ver. Y tuvo que ir a la comisaría a declarar. Sí, fue a declarar y tampoco pasó nada, entonces, esto no es una cuestión privativa de la Ciudad de Buenos Aires, yo lo quiero despolitizar, ha sido una política de Estado en general, uno no puede caerle únicamente a la Ciudad de Buenos Aires, porque, ¿qué puedo decir? No, yo escuchaba al candidato a presidente de Unión por Todos, que hablaba de lo mismo, de que va a ser lo mismo que hizo en Tigre, que va a poner cámaras y esto, el otro, pero, ¿cuántas más? A ver, el problema de este muchacho que el otro día le clavaron un cuchillo y lo mataron, ¿no?, por robarle un celular, todavía están, ¿de qué sirvieron las cámaras? Sí, sirvieron para identificar al agresor, pero, ¿se pudo prevenir, las cámaras previenen algo? No, no, a ver, esto es lo mismo que el radar, el radar es preventivo si vos tenés un avión que vaya a intercepte, por eso se llaman interceptores, casualmente, hasta, veo, le han puesto un nombre, se llaman casa interceptor, ¿por qué será? Ahora, si usted tiene una cámara que es un, simplemente documenta lo que ocurre, bueno, se transforma en uno documental, ¿no?, es más o menos, no va a cambiar mucho. Pero, a ver, en la ciudad de Buenos Aires, como han erradicado la justicia de faltas, porque cuando se hizo la constitución de la provincia de Buenos Aires, constitucionalmente no se puede detener por comisión de faltas, la portación de arma blanca ni siquiera es detenible. Yo agarro a un tipo que habitualmente comete ilícito, lo agarro portando un arma blanca, escondido, con la cara tapada, atrás de un árbol, y tampoco se lo puede detener, se le abre un acta en el lugar y se le dice que se porte bien. Pero es una manera de prevenir, digamos. No, no previene, ¿en qué prevención hace? Agarrarlo con una ganzúa, con un cuchillo. Tampoco, la portación de ganzúa no es detenible en la ciudad de Buenos Aires, ninguna falta es detenible en la ciudad de Buenos Aires. Las faltas, constitucionalmente, no son detenibles en la ciudad de Buenos Aires. Por la constitución de la ciudad está prohibido. Pero en la provincia de Buenos Aires pasa lo mismo. Salvo, en la provincia de Buenos Aires sí son detenibles. ¿En el infragante y delito, hay algunos casos de eso o no, doctor? Lo que pasa es que en los delitos sí se detiene, pero la falta es una categoría inferior al delito, que en la mayoría de las provincias, bueno, están los códigos de faltas, la provincia de Buenos Aires tiene un código de faltas que con la reforma del 97 quedó bastante desvirtuado. Pero bueno, por lo menos todavía la falta en la provincia de Buenos Aires es detenible. A usted la policía lo agarra con una portación de arma blanca, injustificada, porque así dice el artículo, y es detenible. En la ciudad de Buenos Aires no es detenible, es constitucionalmente prohibido detener a una persona por comisión de falta. No es que la policía es mala, está prohibido hacerlo. Y aclaro una cosa con respecto a lo que hablábamos de la Cámara. A ver, el cuchillo con el que mataron a este hombre lo encontró un periodista el otro día porque el rastrillaje que hizo la policía de Buenos Aires no pudo encontrar nada. Sí, sí, es verdad. Y la excusa fue que era de noche, y esto se lo digo como perito en balística, el rastrillaje a menos que sea inminente una nevada o una tormenta o una lluvia o no sé, o algo, se preserva el lugar y se hace de día. Claro. O sea, la lógica de la investigación criminal, usted de noche, por una cuestión lógica, no va a buscar con una linterna bajo los árboles. Entonces lo que hace es preserva el lugar y se presenta o se preserva como sea y se hace de día. Exacto. Acá ni eso hicieron, lo encontró un periodista con... De C5N. ¿Y por qué se trabaja de esa manera? ¿Qué piensa usted? Yo creo que porque hay absolutamente una falta de conducción en las fuerzas. Por lo menos en la policía de la ciudad. A Buzaco lo echaron, estaba mirando un partido. Y está bien echado, sí, está bien echado. Está bien echado. ¿Se enteró cuando venía en el avión que... No, no, le hicieron venir para el que renuncie. A ver, asumió hace tres meses y ya se fue de vacaciones. Sí, aparentemente esa era una interna con Santilli, porque al hombre que colocaron en seguridad ahora es la mano derecha de Santilli en seguridad. Es que no va a cambiar nada, así pueden poner al mago Mandrake, que si usted no hace una modificación legislativa y una modificación normativa y usted no pone lo que tiene que poner, no va a cambiar nada. Hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes era la definición de locura según Albert Einstein. Y yo creo que era muy acertado el señor. Porque usted hace siempre lo mismo, por más que cambie los actores, la obra va a ser siempre la misma. Exactamente. Pero tiene que... Puede ser que sea una falta de conducción de la fuerza, ¿no? Pero también ahí tiene que haber en la ciudad una profunda reforma judicial y que sea serio y que uno pueda realmente actuar. En la ciudad de Buenos Aires solo, ¿no? No, pero en principio... La reforma la tiene que pedir a nivel nacional, ¿eh? Yo no sé, yo... Respecto a la justicia nacional, una cosa es la justicia nacional, juegos civiles, comerciales, laborales... Gente que trabaje normal. Diferencimos la justicia federal de Comodoro Pique, que son 10 pesos aparte. Sí, es una cosa muy particular. Pero los que caminamos, doctor, sabemos que los juzgados, digamos, normales, provincia, capital, son gente que trabaja, que labura, que no tenés... Los problemas los tenés ahí que ya los federales, otras cosas que, bueno, es para hablar largo entendido también, ¿no? Los juzgados federales son muy particulares en la Argentina. Pero aclaremos que los delitos... Pero también hay que aclarar algo a la gente que por ahí no conoce. Los delitos federales son muy puntuales y muy específicos. El 99% de los delitos son delitos de la justicia ordinaria. Exacto. Cuando uno habla de robaron y mataron, ese tipo de cosas, lo que afecta al ciudadano normal de a pie, en el 99,9% de los casos, es justicia ordinaria. Exacto. No es justicia federal. La justicia federal es para unos delitos muy específicos, muy puntuales, y que son lo menos habitual y lo menos normal. La realidad es que la justicia está afectada como está afectado el poder político, como está afectado... No hay una verdadera voluntad de ejercer la capacidad punitiva del Estado. Esa es la realidad. Y todo eso se refleja en todo. Hay una política de Estado de no ejercer la capacidad punitiva del Estado. Pero es posible, tiene algún sentido que exista un poder ejecutivo, que exista un poder legislativo, que exista un poder judicial, si después a la larga no les gusta la ley a alguien, a uno u otro, la corte la declara inconstitucional. Si hay una sentencia, llega la corte, que puede llegar por recursos ordinarios o por abocación. Lo le gustó, la revocan. ¿Quién gobierna realmente? ¿El presidente, el poder ejecutivo o gobierna la corte? No, bueno, la Argentina es un país presidencialista, y de hecho el presidente prácticamente puede gobernar la Argentina por normas administrativas. Por normas administrativas usted en la Argentina puede hacer cualquier cosa. Y por decreto también. Y ni siquiera hace falta llegar a un decreto. Cuando le preguntan a mi ley cómo va a ser para dolarizar, lo puede hacer por resoluciones administrativas del Banco Central. Yo me hago una pregunta, no quería meter en mi ley. No, no, pero le doy un ejemplo. Vamos a empezar a hablar también con Elía. No, pero no estoy diciendo que esté bien o mal, estoy diciendo que se puede hacer así. Pero que se puede hacer, ¿no? Pero digo, hablando de candidato de la Libertad Avanza, digo, hoy es diputado, ¿no? ¿O no? Diputado, sí. O tampoco. Es diputado nacional. Porque yo lo que veo a los candidatos, salvo uno solo que sigue trabajando, los otros candidatos, yo digo, pero si hace dos años y medio, ¿cuánto? Dos años. Dos años. Este proyecto de dolarización, ¿no? Sí. Esta idea, ¿no? ¿No la pudo haber metido por vía parlamentaria? No. ¿Y no iba a salir con este gobierno que está absolutamente en contra? No, no, bueno. Ese paso dos, que salga o no salga, podría haber obtenido... Hay un proyecto, sí, hay un proyecto de dolarización en el Congreso, presentado por uno de Cambiemos, y no su propio bloque tampoco lo apoyó. Por eso, es lo que yo digo, ¿no? La gente que dice que es parásito del Estado, ¿no? Sí. Yo creo que hasta los candidatos presidenciales, todos son parásitos del Estado. Porque la verdad que yo no creo que estén cumpliendo sus funciones. Yo soy diputado. Bueno, disculpe, yo le voy a dar mi opinión personal. Yo creo que el parásito es el Estado. El Estado es un parásito porque vive de aquellos que producen. Independientemente, yo... A ver, por una cuestión ideológica lo digo. Yo considero al Estado un parásito en sí mismo. Es verdad eso. Por ende, decir que hay parásitos del Estado, todo aquello que sale del Estado es de alguna... Tiene su nivel de parasitosis, para decirlo de alguna manera. Porque el Estado en sí mismo es un parásito. No genera nada. No genera nada. Nada, lo que pasa es que es un parásito necesario. Sí. En algunos pequeños aspectos. Pero a ver, empleo del Estado son médicos de hospitales, son policías, son militares... Yo como estructura, el Estado no genera nada. Yo no te estoy diciendo que no tenga que tener servicios. Como generación, no genera nada. Lo único que genera es que vos pagués todos los meses. Bueno, bueno, bueno. Nada más. Yo me acuerdo una vez había puesto... Para tener algo que después lo pagás dos veces. Yo había apostado una vez. Pagás dos veces seguridad, dos veces salud, dos veces educación. Pagás dos veces todos en tu país. Pero usted... Pero a ver, por ejemplo, el tema... Volvemos a cosas, ¿no? Que para ustedes tendría que ser todo, digamos, que los privados que lo manejen. No, yo no dije que tenga que hacer... Lo generen, harían calles, harían hospitales, harían aeropuertos, harían todo. Disculpame, estás hablando con alguien que es profesional gracias al Estado. ¿Estamos de acuerdo? Yo soy profesional, yo hice mi primaria secundaria en la universidad, gracias al Estado. ¿Correcto? Yo también, claro. Bueno, entonces yo al Estado le debo mi educación, y se le agradezco. Y sigo trabajando gracias a lo que el Estado me enseñó. La educación me enseñó gracias al Estado. Pero eso no quita que hoy, no es lo mismo que en mi época, querido. Hoy, en la educación te están adoctrinando. ¿Qué estamos haciendo? ¿En dónde? ¿En la universidad? No, yo creo que no. Ojalá, ojalá. Perdóname, desde la primaria, perdón. Perdón, ya ni adoctrinan. Ni van. La primaria está extinguida. Acordémonos de algo. ¿Sabés cuándo empezó esto? Mirá, hablando de los privados y los recursos... Que alguien me diga si estoy equivocado. Che, esto de contaminar los ríos, ¿no? Total. Si los ríos están todos contaminados. No, no, pero digo... ¿Cómo están los ríos? Preguntale a la gente del campo de San Juan que está pasando con el agua de riego. ¿Qué está pasando? Tienen amoníaco. ¿Y el amoníaco de dónde vino? ¿Lo generó la naturaleza? Del nitrógeno y del hidrógeno. Exacto. Pero el amoníaco, ¿cómo vino el hidrógeno? No, perdón, me equivoqué. Nitrógeno, hidrógeno, tres. Por eso, pero ¿de dónde viene? Esto es de las explotaciones. De las minerías. No, y de otras cosas, de las napas. Hay unas cosas que hay que... San Juan no, ¿eh? San Juan es... Nosotros tenemos el agua corriente en la ciudad de Buenos Aires, que vivimos acá. ¿Dónde viene? Del río. No. Viene de las napas. No, no, no. No blanca todo. El agua está viniendo muy salinizada y el proyecto es muy caro. Y, entonces, siguen utilizando las aguas subterráneas. Bueno, está bien. Hay un proyecto, una nueva legislación que se llama AWS, que está hablando sobre la gestión del agua. ¿Quién va a gestionar el agua? Hay una norma muy peligrosa, una normativa que ni siquiera es norma, no sé. Que manejarían el agua tripartitamente los privados, las poblaciones y el Estado. Y yo creo que un recurso como el Estado, como un recurso que los recursos naturales, hasta que no cambiemos las leyes de la Constitución, si no son del Estado, vamos a discutir el litio, que nos deja 3%, ya lo sabemos todo eso. Si nos deja 3%, pero alguien lo tiene que explotar, porque si no son del Estado... ¿Sabe lo que pasa? Alguien tiene que invertir. Perdón, ¿se acuerda cuando las baterías eran de níquel cadmio? Bueno, haga de cuenta que hoy tiene usted la mira de cadmio. ¿Sabe lo que tiene que comprar junto con la mira de cadmio? Una lata de vaselina, porque no lo quiere nadie. Sí. Bueno, con el litio es lo mismo. Estas cosas tienen un cuarto de hora. O lo explota ahora, o si quiere lo guardamos para preservarlo, y dentro de 10 años aparece la batería que funciona, no sé, con maní bisalado pelado, por decir algo, y el té, el litio, y le van a decir, ¡eh, pero yo tengo el litio! Bueno, mételo junto con el cadmio. Pero ¿por qué Chile y Bolivia se llevan el 30? Y son dos estructuras políticas de Chile. No, no se llevan el 30. Porque el problema que vos necesitás para las explotaciones mineras, el problema que tiene la explotación minera es que requiere un montón de recursos, y alguien lo tiene que poner. Bueno, esto es Proyecto 15, y estamos debatiendo sobre la seguridad del Estado, la seguridad de las personas, la inseguridad también, portación de armas, tenencia de armas. Hemos armado un abanico para que la gente sepa realmente de qué se trata. Bueno, Jorge Lagos, vos querías hacer una pequeña acotación, ¿no es cierto? Sí, quería recordar que hace muy poco hubo saqueos en distintas zonas del territorio nacional. Hubo un mapa del delito que armó el gobierno. Sí. Bueno, seis lugares, creo. Seis lugares, y en algunos nos encontramos que había gente que era de la provincia de Buenos Aires, que había estado saqueando... En Santa Fe. En Santa Fe, en Rosario, en Pergamino, es decir, que se movilizaron, esto evidentemente... De La Matanza. Responde, sí, de La Matanza. De La Matanza. De La Tablada también, de distintas zonas de provincia de Buenos Aires, que evidentemente los movilizaron a esos destinos para saquear, cosa que hace parecer que fue organizado, ¿no? Jorge, a ver, acordémonos de algo. En el momento que pasaba el saqueo, Sergio Tomás Panchito, ¿dónde estaba? Y estaba pidiendo de rodillas que le larguen... En Washington para que el Fondo Monetario le dé... Un manguito. Un manguito. ¿Estamos de acuerdo? 7.500 millones de dólares. Panchito, ¿lo querés a la audiencia aclarar de dónde viene lo de Panchito? Panchito, yo te cuento, Panchito. Si vos te acordás, siendo gobernador Dualde, Dualde hizo una división de lo que era el antiguo municipio de General Sarmiento. San Miguel, en su momento, era la cabecera de General Sarmiento. Y ahí generó dos municipios nuevos, que fue Malvinas por un lado y José C. Paz por el otro. Y San Miguel quedó como cabecera de San Miguel. En José C. Paz, el primer intendente que tuvo fue un jugador de fútbol de Huracán llamado Arias. Muy amigo de alguien que ustedes deben de conocer, que lo llaman Pato Galvarini. ¿Se ubican a este muchacho? El novio de Moria Kazan. El novio de Moria Kazan. Y el papá de Malena. Y el cerno de Sergio Tomás. En esa época, Sergio Tomás era el novio de Malena. Entonces, el Pato le pidió a su amigo, Che, necesito hacerle algo para que dan una moneda a este pibe que está saliendo con mi hija. Ah, mirá que le puedo dar un puesto de pancho en la barrera de José C. Paz. Está claro que es un mundo la barrera. Era un mundo. Hoy tenemos un túnel. Pero en el momento que te estoy hablando yo, era un mundo... Transitado. Pero terriblemente transitado. Bien. Tener un negocio de proximidades ahí era hacer mucha plata. Sí. Y le dio el puesto de pancho gracias al Pato que le pidió a su amigo, el primer intendente que tuvo José C. Paz. Y Malena y el señor Sergio Massas vendían pancho ahí. O sea que alguna vez trabajó este hombre. Creo que la única vez que tuvo la actividad privada. Claro. La única vez. ¿Eso cuando estaba en la UCD todavía o ya se había ido? No, todavía no estaba en la UCD. La UCD fue posterior a esto. Que en el cual él estuvo como secretario de un concejal en San Martín. Sé que la persona me puedo acordar el nombre. Clark. Clark es el apellido. Él fue secretario. Junto con otro amigote de él que casualmente tiene alguna relación con... Un intendente. Con una gobernadora que tuvo no hace mucho la provincia de Buenos Aires. Que jugó últimamente para ser candidato a intendente en esto. Te estoy hablando en las Pazos actuales que perdió. Que se llama López Medrano. Ah. Sí. Y había un vecino de ahí del local de Los Panchos que vendían zapallos, puede ser. Sí. El actual intendente. El actual intendente tenía campos de zapallos atrás de las ladrilleras. Digamos, José C. Paz se fabricaba mucho ladrillo. Estaban los portugueses fabricando ladrillo. Y había quintas. En una de esas quintas era zapallo. ¿Quién vendía los zapallos al lado del Panchito? Don Mario. Don Mario, y sí. Alias... Digamos nada. ¿El que anda con un poncho de gaucho? Sí. Y una ambulancia. El que manejaba, sí, el de la ambulancia. Exactamente. Y las ambulancias. Miguel. Exactamente. Alias... Verca Ambulancia. Sí, Verca Ambulancia. Una consulta. Vamos a hablar un poquito ahora sobre el dólar. Bueno, ¿qué tipo de dólar tenemos y a cuánto están cotizando? Y hay cinco. Sigue el cinco, Jorgito. Cinco. Cinco dólares. Cinco dólares. El del Banco de Nación... Cinco dólares que cotizan normalmente en el sistema financiero. Pero chicos, tenemos casi veinte. Casi veinte. Pero está muy bien. Un dólar malbec, dos la carne... Soja cinco, ¿no? Soja tres. Ya viene la soja cinco. Bueno, muy bien. Por lo menos... Esto es lo que demuestra que, por lo menos, no como en otras gestiones o en otras administraciones, se mueven, ¿no? A ver. A ver si entendemos. Tratan de... Tratan de... Tratan de hacer algo, ¿no? Yo te respondo con una pregunta. Esperá. Antes que... Antes que eso, esperá. Lo que querés saber, siete veintitrés. El ilegal. El ilegítimo. El verdadero. El que se consigue. Bueno, por eso el ilegal. El precio de un producto está dado por el precio al que se consigue en el mercado. Claro, pero no es un mercado regulado. Y en realidad, ¿hay algún mercado regulado en el mundo que exista? Pero entonces, con ese criterio podemos vender... ¿Qué cosas? Cosas que no se pueden comprar. ¿Por qué? Porque... Estupefacientes, por ejemplo, no están regulados y... Alguien lo quiera, alguien lo compra, alguien lo vende. No, sí. Los estupefacientes están regulados porque, de hecho, su tenencia está prohibida por la ley 23.737. El problema del dólar, del dólar o de la moneda que uno quiera, el argentino va al dólar, no porque el argentino es malo, sino porque la Argentina no tiene moneda. Sí, tiene moneda. No, no tiene moneda porque el peso argentino no cumple con ninguno de los requisitos que se exige para que sea moneda, excepto que... ¿Y el peso argentino oro, por ejemplo? ¿Qué oro? ¿Dónde está? El oro, en el banco, como el crudo, Hernando, como el... El crudo, sí. Lo tienen los... Si quieren... El peso, googleenlo. Lo tienen de garantía. Googleenlo. Lo llaman. El peso argentino. A ver, nosotros los abogados sabemos que algo para que sea delito tiene que ser una acción típica, antijurídica y culpable. ¿No? Tiene que ser una acción típica, antijurídica. Si no cumple esos tres requisitos, no entra como delito. Y un contrato tiene que tener discernimiento, intención y voluntad. Si no, no sería válido. Bueno, algo para que sea moneda tiene que cumplir tres requisitos. Tiene que ser reserva de valor, tiene que ser normalmente aceptado por toda la población, y tiene que servir para fijar el valor de precios y servicios. El peso argentino no cumple ya con ninguna de las tres. ¿Por qué? Porque reserva de valor, nadie en su sano juicio ahorra en peso, a menos que sea en un corto tiempo. Nadie ya no fija ni siquiera el valor, porque uno va a comprar un repuesto para el auto. No estoy hablando de un departamento en Barrio Norte. Uno va a comprar un repuesto para el auto y está en dólares. Y si no, vaya cualquier repuestera y agarran la lista y está en dólares. Te puedo recomendar lugares ahí por Panamericana. Le mandamos un saludo a mi amigo Daniel. Que te venden en peso, cuotas encima. Cuotas, todo. ¿Repuestos de auto? Sí, claro. ¿Qué repuesto? El que quieras. Bueno, avísame que tengo que comprar una distribución completa para mi camioneta. Y bueno, no vamos a decir la marca, pero es una grande. Bueno. Y otro problema que tiene el peso es que ya ni siquiera es aceptado por toda la población, porque hay productos que ya ni siquiera te los aceptan. En Paraguay no lo están aceptando. No, bueno, en ningún país del mundo lo aceptan, nadie lo acepta. En los barcos tampoco. Vos vas a un barco, vas en el MCC y vos le preguntás por el peso y te dicen, no, no lo conozco, no existe. Recordemos de que estamos terceros a nivel de inflación mundial. Bueno, es que la culpa no la tiene el argentino. No, la tiene el gobierno. La tiene el gobierno. Viene Venezuela con el 454%. Si no me equivoco... Vuestro futuro. Bueno, nosotros estamos arriba de Zimbabue estamos. Estamos con el 120 y pico por ciento, que en realidad realmente es más. Y el campeón de la devaluación es Sergio Tomás Maza, que es un abogado recibido ya arriba de los 40. Con 21 años de estudio. Bueno, es un excelente. Es un año de estudio. Y en este año lleva emitidos más de 20 billones de pesos. Jorge, te voy a contar un detalle chiquito. Bueno, vos te acordás, porque hagamos un poco de memoria. En el 2019 hubo alguien que hoy lo llamamos presidente, pero no sé dónde está. Ah, creo que está cerrando la valija para ahí. Sí, sé dónde está. Que en su campaña dijo, con la plata de Basta de Lelic, con la plata de las Lelic, vamos a pagar a los jubilados. ¿Te acordás de eso? Sí, lo he dicho. Mire, ¿sabés hoy, septiembre de 2023, cuánto paga el Estado por mes nada más que de intereses de Lelic? Dos billones de pesos. Son dos millones de millones. Nada más de interés mensual por las benditas Lelic. La suma de la Lelic, yo la paso a dólares, capital de las Lelic, son 40.000 millones de dólares. ¿Me quiere decir cómo quiere mi ley generar dolarización? Bueno, lo que pasa es que la gente no es estúpida y la gente sabe de que va a reventar esto y está esperando, está durmiendo la siesta, renovando el plazo fijo, esperando a ver cuándo sale corriendo atrás del dólar porque las tasas que están pagando hoy, algo así como de la época de la plata dulce argentina, Bueno, pero que después no se quejen cuando a último momento el dólar va a estar, no sé a cuánto... A lo que tenga que estar. A lo que tenga que estar, porque uno no tiene la bola mágica. Pero lo que sí sabemos, porque en este programa, en otros programas, hablamos mucho de economía, además de política y de actualidad, y siempre decimos que el dólar cada vez va a estar más caro. Y estamos pronosticando que sobre el final de este mes y el principio del mes que viene va a haber otro roscazo como hubo antes... Después de las PASO. Sí, después de las PASO, porque el Fondo Monetario le exigió a Sergio Massa de que suba el valor del dólar. Y lo que pidieron no era lo que hizo. Está bastante enojado. No, tampoco... Falta otro 25, 30% más. Jorge, para... No olvidemos de algo. Dentro de las pautas que se firmaron, era que había que seguir actualizando el precio de la energía. Yo hablo de luz y gas. Este... Y este gobierno ahora está hablando de congelarlo. Yo te digo una cosa, ¿no? Ustedes como libertarios, ¿no? Que son a todos, ¿no? De... Yo por ahí no... No. No, vos sos un fachista quinerista. No, no, no. No, quinerista sabemos que no. Pero, compañero, ¿ustedes qué opinan de esto de... Ustedes piensan que esta ideita de la dolarización, que es re linda, ¿no? Pero al dueño de la maquinita de los dólares, le va a encantar que 40 millones de tipos como somos nosotros acá en la Argentina, use aquella moneda. Ustedes piensan que si tienen que... Que eso es posible, que van a decir, sí, chicos, dolaricen. Ustedes no entienden... Por ahí, yo tengo alguna idea, ¿no? Pero yo creo que eso debe tener que aprobarse en el Congreso de Estados Unidos o en algún lado. No, no. Si Estados Unidos lo aprueba, sí, pero la Argentina lo puede asumir lateralmente, como lo han hecho muchos países. Por eso. Entonces, ustedes dicen, ¿no? No entiendo su sesgo ideológico libertario. No, pero no es un... ¿Qué se puede hacer? Perdón, el tema de la dolarización no es una cuestión de sesgo ideológico. Es una cuestión de que el peso argentino está terminado. Pero bueno, pero entonces, ponele, no le llamemos más peso. Ya se ha mostrado. Ya le cambiaron el nombre. Mirá, yo nací el 20 de abril de 1975. Tengo 48 años. Cuando nací estaba el peso ley 18.188. Después vino el peso argentino. Después vino el austral. El 18.188. 18.188. Después vino el peso argentino. Después vino el austral. Después vino el peso convertible de curso legal. Después vino el peso que está ahora. Y aparte un montón de cuasimonedas de BOFE a pataconas. De fabricar lechuguitas. Sí. ¿No? Eso. ¿Van a estar contentos de decir sí? Yo no sé si van a estar contentos. ¿Tenemos que hacer más? No hace falta. ¿O no van a decir si usan los que tienen ustedes por ahí? No, no. Vos podés ir a Estados Unidos y buscar dólares. Eso no es ningún problema. ¿Cómo haríamos? Como dijo Milley, que tiene un señor amigo. Y bueno, Patricia Bullrich dijo que a ella cuando gane le van a dar 40.000 millones de dólares. Ah, Milley 10.000, 40.000. Nadie nos va a dar nada. Por eso. Entonces, más sale falta decir 40.000. No, la realidad, ¿sabés lo que va a hacer Milley? Todo es mentira. No es mentira. ¿Sabés lo que va a hacer Milley? Pero va a bajar el presupuesto del Estado prácticamente en un 40%. Por eso. Bueno, eso ya pasó. Y ahí sí le va a cerrar. No lo pasó nunca. Sí pasó en el gobierno de Carlos Saúl I. No, Carlos Saúl I. Sí, que no dejó. No, no, no. Vos estás hablando porque se privatizó a las empresas del Estado. Claro. No, no, no. Por eso estás hablando. Porque en su momento hubo un decreto importante en el cual no entraba nadie al Estado. ¿Cuánto tiempo duró, Jorgito? Jorgito había dicho cuando asumió hace un año y un mes. Cinco años que nadie en todo el Estado. Pero el Estado igual tenía déficit. De hecho, se financiaba con deuda externa. Cuando el Estado tiene déficit... No, con la venta de las empresas también se... También. No, no, no. Vos, una economía... Desguazó de la línea argentina. Y está bien que la haya desguazado. Desguazó. Entonces, digamos, no tendríamos... Según el Estado no hay. No tendríamos presa de la línea. No hay soberanía de nada. No podemos usar nada. Perdón, entonces, con ese criterio, Chrysler, que fue el que la compró Fiat, entonces Estados Unidos ya no tiene soberanía automotriz. No, tiene otras marcas. Tiene otras marcas. Pero entonces, ¿por qué sacaremos de la línea? Que vengan las otras y compitan. ¿Por qué la tengo que financiar yo con mis impuestos a aerolíneas? ¿Cómo? ¿Por qué la tengo que financiar? ¿Por qué la tengo que financiar con mis impuestos? Porque todas las empresas del mundo se financian a través del Estado. No, no, no. Estás hablando de ferrocarriles. Los ferrocarriles, sí. No, Macri se lo quedó él, ¿se acuerdan? El ferrocarril... Un desastre hizo en el cargo. Perdón, el ferrocarril... El correo lo va a pagar algún día ese tipo, ¿no? El ferrocarril es una... No, mil millones, mil millones. Eso, porque acá estamos todos echando la culpa, digamos, a un lado que sí la tiene, obvio, nadie va a decir que no. Pero además están haciéndoselo distraídos. Este tipo debe, el correo argentino, debe... Es que yo no soy macrista, yo creo que es uno de los peores gobiernos de la historia, hizo Macri. El tema de las autopistas. ¿Cuándo le van a decir algo? Perdón, yo creo que Macri, a Macri le debemos dos cosas. La vuelta del kirchnerismo, que volvió triunfante, el fracaso más absoluto, y aparte como defensor de los derechos de legítimos usuarios, haber hecho la política de desarme civil de legítimos usuarios legales más grande de la Argentina, cuando hizo el negociado de 10 consultas. Así que yo lejos estoy de ser un defensor de Macri. No, pero digo, pero ahora porque la escucho a Patricia pidiéndole a Schiaretti que se baje en la República Soberana de Córdoba, yo no sé cómo, por qué, por qué Patricia... ¿Por qué no se baja ella que sacó 17 puntos? En el momento y que le va a dar su 4%, que en definitiva... Hay que ver si los tienen. Hay que ver si se le van para el lado de Massa. Pero como es peronista, el cordobés va a bajarse a último momento y va a decir, bueno, apoyamos a este candidato. ¿Alguien cree que el peronismo anti-ultra, anti-kirnerista cordobés va a apoyar a Massa? No. No. Yo creo que no. A ver, que sea peronista no quiere... A ver, el peronismo, oye, justo decía, peronistas somos todos, decía Perón. A ver, el peronismo es una cosa increíble porque dentro del peronismo había comunistas, nazis, literalmente nazis, capitalistas, había cualquier cosa. El peronismo es una bolsa donde entra todo alegremente. Entonces, dentro del peronismo vos tenés gente que se mató en su momento a tiros, la AAA y Montoneros, por ejemplo, que eran todos peronistas. Entonces, ¿qué es lo que hace pensar? Que anti-kirneristas extremos, como son los cordobeses, se van a ir con Massa. No, no creo. Aparte, el político, por más que diga, váyanse, la gente ya no se va, eso ya no funciona más. ¿Se quedaron en la época del 70? Sí, en otra época. ¿Ya la Argentina no funciona? No, ahora la política más dinámica tiene otro contexto y la interpretación también de los políticos no debe ser el mismo que hace 10 años atrás, por ejemplo. Porque con esa intención de votos que tenían hace 10 años atrás, hoy perderían todos. Porque las encuestas no acertaron una. ¿Las encuestas? Las encuestas no acertaron una. Porque toman una muestra, es un universo inmenso, y la muestra que toman es una muestra amañada y muy pequeña en relación al universo. Sí. A aquellos que hayan estudiado... La mejor encuesta ahora fueron las PASO. Las PASO son la realidad. La encuesta. Entre los tercios, como vaticinó la pitoniza... Perdón, no hay tercios, porque Patricia Burry sacó 17 puntos. No, bueno, pero entre las fuerzas. ¿Y qué es lo que nos hace pensar que el votante de la RETA va a votar a Patricia Burry? No, yo creo que el votante de la RETA no va a votar a Patricia Burry. La va a votar, sí. Yo no lo sé. Yo no lo sé, ¿eh? La perdiste la otra, ¿eh? Votamos un café. No, la va a votar. ¿Qué es lo que hace pensar que el votante de izquierda, que el votante de una visión de mucho más izquierda pura, que votó a Grabois, lo va a votar a Massa, que dijimos que es un ex-UCD? Ahí está la diferencia entre ustedes, que no entiende lo que es un movimiento. Sí, pero ojo, que los votantes de Grabois no son peronistas. El que gana, gana, y el que pierde acompaña. Sí, pero los votantes de Grabois... Nos hacemos cargo de todos. Sí, pero los votantes de Grabois no son peronistas, son de izquierda. Están dentro del movimiento. No, no, no. Hoy por hoy. Hay que entender al movimiento nacional como justicialista, como movimiento. ¿Sabés qué pasa? También está el peronismo en el movimiento. La vez pasada les mostraban a los chicos una foto del general Perón, chicos en la calle, y pensaban que era un general europeo de la época de la Segunda Guerra. Yo les quería... ¿Qué pinta tenía? Eso está diciendo que te gustaría un... ¿Qué pinta tenía el general, no? No, lo que está diciendo es que le mostraban la foto del Che Guevara y no sabían quién era. Es igual. Yo les quería recordar un informe que salió en Infobae, publicado por el doctor Diego Giacomini, que entre 1935 a 1944 hubo 59% de inflación. Y desde 1945 a 1954, 472. Entre 1955 y 1964, 2.809% de inflación. Pero acá viene lo peor, que entre 1975 y 1991 hubo 12 billones por ciento casi de inflación. Lo último, entre 2002 y 2010, 264% y entre 2010 y 2019, 1.144%. Es decir, está probado de que después de haber pulverizado directamente seis signos monetarios... Y trece ceros. Y trece ceros en la moneda, no nos asusta dolarizar. A ver, dolarizar hasta puede llegar a parecer bueno. Lo que ocurre es que sabemos que dolarizar una economía no es fácil, no se hace de un día para el otro. Tiene que haber técnicos que a través de un periodo de tiempo que desconozco cuál es, me imagino... Yo le he escuchado decir a Diego que podría llegar a llevar de tres a cuatro años. Depende, si tenés una hiper, te lleva seis meses. Bueno, es lo que yo creo que va a ocurrir en la corrida última, que va a ser desde octubre a diciembre. Si tenés una hiper, tenés repudio de monedas. Si tenés repudio de monedas, ya no tenés monedas. Pero hago una pregunta, si ahora estos 3.000 millones de dólares que va a traer el presidente... ¿De dónde? ¿De su viaje a Cuba? Una deuda que lleva casi medio siglo. Se la van a pagar a él, justamente. No, le van a dar soberana, le van a dar vacunas soberanas. No, 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 para, para. A vano le van a dar. Pero si entraron en esos 3.000 millones una... ¿No es una última jugada? ¿Alguien cree que los cubanos le van a pagar 3.000 millones de dólares a la Argentina? Tiene menos dólares que nosotros. Pero es difícil que no pase eso. Porque si nosotros le pagamos a todos, los cubanos no tendrían que pagarnos a nosotros. Jorgito, ¿vos qué fumás? Que te manden uno Romeo, por lo menos. Sí, hay que decirlo al resto. Alberto, trae un par de habano, viste. Cuba no le va a pagar un peso a la Argentina. Aparte, hay una realidad... Es en el marco del G77, una cumbre importante. Sí, me imagino una cumbre importantísima. Hay una realidad. El que le presta un insolvente... Ahí le voy a dar un poco la razón al kirchnerismo. A Néstor, no a Néstor. No, a Néstor no. Le voy a dar una razón a algunos planteos. No, pero ese era distinto. A ver, el FMI le prestó... La Argentina debía recibir, de acuerdo a lo que aporta a sus condiciones económicas, un máximo de 3.000 millones de dólares de parte del FMI. El FMI le prestó casi 47.000 millones de dólares. Si un banco le presta un millón de dólares a un insolvente o un tipo que está en situación de calle, ¿a quién le echan la culpa? ¿A el insolvente o echan al gerente del banco? Al gerente del banco. Le prestaron a un insolvente 50.000 millones de dólares. Bueno, el agar le trajo problema a este tema. Muchos no, porque no veo que haya tenido... Pero se tuvo que correr el agar. Bueno, se corrió un poquito para el contado. Se corrió. O sea, la Argentina es un país que está técnicamente en cesación de pagos. La realidad es que la Argentina está en cesación de pagos. Está en cesación de pagos. Está en cesación de pagos. Sí, está, está. Está pagando con nuevos créditos. Está pagando los intereses. Los intereses. ¿Cómo le paga los intereses? ¿Te están dando crédito para pagar los intereses? Porque el FMI no asume... Para no tener un escándalo, sería prácticamente la quiebra del FMI, porque es el mayor acreedor. Usted sabe que lo peor que hay es de darle un poco de plata a un banco. Lo mejor que hay es de darle toda la plata al banco y que el banco quiebra si vos no pagás. Porque tú se negociás de igual a igual. La realidad es que el FMI le presta plata a la Argentina para que la Argentina le repague al FMI y de esa manera el FMI no tiene que salir a decir que bre. Esa es la realidad. Volviendo a esto que es novedoso, ¿no? De ir a reclamarle la deuda a Cuba. En realidad, en caso de no poder, que pongamos que Cuba no nos pague, porque por ahí no puedan, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé cuántos cigarros serán. Varios. Varias cajas. Pero están tratando de... Con una caja de habano. Esto les va a gustar a ustedes, libertarios. Que les va a gustar esto, que va a negociar mejoras impositivas para las empresas que quieran instalarse en Cuba. Y para mí es muy bueno porque esto tiene un doble efecto. ¿Sí? Todos los que quieren irse del país van a tener la posibilidad de irse, por ejemplo, a un... A un país. A un país. A un país. Pero no digo por Cuba. Por ahí esto lo podría hacer con Uruguay también. Después vienen que no te estaba podrida de que no tener agua para lavarse el pelo, decía. Que es mentira porque había agua. Habría, abrían, abrían las canillas y no salía agua. Claro. Bueno, yo les propongo una pequeña pausa. Y prácticamente estamos a 16.32 minutos del programa de Proyecto 15. Qué bello tema. La verdad que es un tema precioso de Cristina Aguilera. Pero me acuerdo de ti. Esto me hace acordar a Alberto Fernández y a Cristina. Pero me acuerdo de ti cuando le ganó la interna. Bueno, hablando de interna, yo la verdad que no lo entiendo, mi ley. Mi ley habla y no explica nada, sinceramente. Porque él dice, vamos a cerrar estos ministerios. Vamos a cerrar aquello. Voy a hacer. Y realmente hubo una explicación técnica dada por muchos diputados nacionales que dijeron que era imposible la teoría de mi ley de poder cerrar los ministerios. Y es inviable. Eso fue lo que dijeron los diputados de Macrista, diríamos. Pero bueno, mi ley tiene una meta. Dice que va a cerrarlos. Y bueno, en algunos ministerios trabajan 35.000 personas. Bueno, evidentemente ha perdido 35.000 votos. Porque si yo trabajo ahí y lo escucho mi ley que me dice que me quiere cerrar el ministerio de trabajo, evidentemente yo no lo pienso votar. Jorge, sí, pero ayer su compañera de fórmula hizo una movida en la cual le sumó 2 millones de votos con la familia militar. ¿Te parece que le sumó? Muy segurísimo. Mirá que los militares son como los jubilados, oscilan, ¿eh? Oscilan, ¿eh? Siempre, el 21 de agosto, más menos, que es el día de la víctima, siempre hizo actos con el tema de las víctimas por culpa de la guerrilla. Eso hay que reconocérselo de los últimos por lo menos 15 años. Sí. Jorge, vos le... Ahora creo que lo movió políticamente. Sí. Que no me gusta. No, no. Yo, políticamente, ¿qué es lo que me molesta? Me parece que fue fuera de tiempo y de lugar la forma en que hizo este encuentro. No, el lugar no. El lugar, ¿por qué fuera de lugar? Lo hizo la legislatura. Tiene todo el derecho a hacerlo donde quiera. No, está bien, pero... Sí, tiene autorización. Pero a mí me parece que no era el momento. Pero lo utilizó políticamente para beneficio propio. Creo que eso no... Eso es lo que me molesta. Eso es lo que le estamos juzgando. Jorge, vos querías mandarle un saludo. Querías mandar unos saludos. Me gustaría que le digas a la gente a quién. Quiero mandarle un saludo especial a un querido amigo de Pilar, a Nicolás Chanetton. Bien. Aprovechar la oportunidad que es un oyente nuestro y un querido amigo de Pilar. Y bueno, lo que quería consultarle al doctor Escobar, aprovechando que está acá, sé que él desarrolló un informe para Victoria Villarroel que probablemente no se esté escuchando ella ahora. Y bueno, quería preguntarte específicamente de qué... sobre qué era... Bueno, te comento. Primero que fue un informe que yo hice, un trabajo de recopilación histórica que no fue hecho para Victoria Villarroel. Fue hecho simplemente porque yo soy una persona aficionada a la historia armamentística. Argentina y mundial. E hice montones de informes históricos sobre armamento en uso por distintas fuerzas. Y entre ellos hice un informe, yo en aquel momento escribía en la ya extinta revista de armas Magnum. Ah, mirá qué bien. Hice un informe de recopilación histórica sobre las armas fabricadas por montoneros. Montoneros tenía un sistema de fabricación de armamentos muy evolucionado y fabricó muchas armas y muy buenas. ¿Los rusos le dieron la tecnología? En realidad no. En realidad diseñaban con tecnología propia. Las guerrillas argentinas, a diferencia de las centroamericanas, que eran mayormente campesinos, las guerrillas argentinas eran gente formada universitariamente. Sí, porque vienen de la clase alta. Y bueno, y de hecho hicieron una excelente... Habían fabricado... Habían logrado fabricar explosivos plásticos, que era exógeno plastificado. Hicieron un montón de productos muy buenos. ¿El C-2 era el que...? Sí, C-2, exógeno plastificado, explosivo plástico. Una de las variantes del explosivo plástico, hacían granadas de mano. Yo me acuerdo de haber visto los LG-22 palo de fuego, porque incluso todos sus armas tenían manuales de uso. Sí. Eran muy interesantes. El palo de fuego era un lanzagranadas, LG-22, que tenía una retícula para calcular la distancia, hecha con un acrílico en lo que era el alza del lanzagranadas. Bien. Habían hecho mucho armamento... ¿Tú te referías a la MK-2? No. A la granada MK-2 no. No, a esas de fabricaciones militares. El LG-22 era fabricado por la fábrica Sabino Navarro de Montoneros. Ah, bien. Que se llamaba así, Sabino Navarro, en reconocimiento a un guerrillero que había fallecido, que se llamaba Sabino Navarro. Sabino, sí. El negro Sabino Navarro. Sí. Bueno, la cuestión es que yo hice un trabajo de recopilación porque se desarmaron todos los museos que había y todo el armamento que había dando vuelta, se lo retiró. Incluso ya el Museo de Armas no tiene nada. Una lástima porque era armamento en muchos casos muy interesante. Y desgraciadamente acá se mezcla la política. Sí. ¿Cuántas veces uno escuchó que dice, encontró en un submarino nazi dos no sé dónde? Sí. Pero no existen los submarinos nazis. Existen los submarinos alemanes. Claro. Por ahí el jefe de máquinas era nazi. Claro, pero... No hay un submarino nazi. Claro. No hay tanques comunistas. Hablando de submarinos... Hay tanques de la Unión Soviética. Yo te pregunto, Juan Manuel, ¿cuántos submarinos tiene la Argentina? Ninguno. Ninguno. No, ninguno. ¿El ARA San Juan después que se hundió? Es un arma sin elementos, digamos. No tenemos submarinos. No, no tenemos. Hay uno solo que no se puede... Qué barba. Y barcos también estamos... Bueno, los barcos que hay son obsoletos completamente. Estábamos recién recordando, mientras escuchábamos a Cristina Aguilera, que hay un barco que está escorado. Sí, la Santísima Trinidad se hundió en el puerto de la Armada Argentina. Bueno, ahí me dio mucha risa en la última Expo Armas, el stand de la Armada Argentina. Sí. Todos los panfletos que repartía era de cosas que ya no tiene. Había fotos de submarinos que no hay, fotos de Super Etendard que no vuela ninguno hace 15 años, fotos de buques que ya no tiene. Era una cosa desconcertante. Era algo así como la dimensión desconocida. Bueno, era justificar que teníamos marinas, ¿no? Era un proyecto que tenían de hace 15 años atrás. Argentina está parada en el pasado. Ese es el problema que tiene. Y sí. O sea... Estamos a punto de desaparecer como un país. Bueno, la Armada no solo que no tiene submarinos, sino que tampoco tiene son 44 personas que fallecieron. Bueno, es la consecuencia de la desinversión. No, pero... Lo que nunca quedó claro que el submarino... El submarino estuvo mal reparado. No, pero qué tarea se estaba cumpliendo. Nunca quedó. La tarea de patrullaje que naturalmente cumple un submarino de cualquier país del mundo. Claro. Lo que tiene que hacer. Pero no existe... No hay un derrotero. No, no tendría que tener derrotero porque es un arma estratégica el submarino. Casualmente la idea es que no se lo vea. No, pero alguien seguramente en algún rango, en la estratosfera, debe saber qué hacía, dónde iba y qué no hacía. Sí, estaba cumpliendo tareas de patrullaje. Claro, pero ¿y cómo tardaron tanto en encontrarlo? Porque cuando el submarino se sumerge, no se puede comunicar desde abajo del agua. Pero tienen que tener... Yo supongo que el vector, velocidad, por lo que sea, más o menos para qué lado iba. Cuando el submarino está sumergido, no se comunica. De hecho, para comunicarse, se lanza una boya especial con una antena y se comunica desde abajo del agua. El submarino no se comunica. Y tampoco se lo puede rastrear. De hecho, la gracia del submarino es que no se lo puede encontrar. Si no, no tiene otra defensa. ¿Y cuál fue la falla que tuvieron ahí en el submarino? Yo lo único que le puedo decir es que... ¿Las baterías, por ejemplo? No, dicen las baterías. Las baterías tendrían que haber sido nuevas, pero se pijoteó. Se repararon. Se las recondicionó, cosa que no se debería haber hecho. El astillero de Thyssen, en Emden, dijo que se podía hacer, pero que no le recomendaban. Ah, mirá vos. Y las válvulas, de hecho lo que falló fue la válvula de la snorkel, estaba recondicionada cuando debería haber ido nueva. Y la reparación no se tendría que haber hecho en el Tandanor, se tendría que haber hecho en Alemania, la media vida. Esa es la realidad. Pero defensa no quiso mandarlo a Alemania. Y bueno, sí. O sea, querían arreglarlo acá, en Tandanor. Y ahora está en el fondo del... Salió muy caro, ¿eh? No corremos, ¿no? Que terrible, ¿eh? ¿Cuántos fallecieron ahí? 44 personas que murieron al Divino Botón. Desgraciadamente murieron al Divino Botón. No tiene sentido. Igual que Cromañón, que murieron casi 200 personas. Bueno, lo que pasa es que Cromañón murieron porque fue una serie de desafortunadas... Una negligencia descomunada. En cambio acá fue algo planificado por el Estado mal hecho. Claro. Fue morder más de lo que se puede. Pero es terrible lo del submarino del ARA San Juan, ¿eh? No, no es terrible. Es una cosa esperable al Estado de desinversión general del material. Sí. O sea, no tenemos armamento, no tenemos fuerza aérea, no tenemos ejército. El problema es que hay que sincerarse. Es terrible. Yo cuando veo que hacen volarlos a cuatro, tiemblo. Sí. Porque a cada rato se cae uno, siempre tienen problemas, siempre hay accidentes. Porque están armamentos, ese equipamiento que ya está obsoleto y está mal mantenido. En el tercero que quedaba, lamentablemente, se perdió un capitán correntino que cayó al eyectarse de... Falló el... Sí, falló el eyector. Bueno, eso es otro de los problemas. Por eso, en realidad, volvemos a lo mismo. Es un material obsoleto. Es todo fatiga de material. Es fatiga de material. Todo tiene un tiempo de uso. Exactamente. Y todo tiene que tener un cuidado y un mantenimiento. Y si uno no se lo puede dar, pasan estas cosas. Juan, disculpa que te estamos pimponeando mucho, pero quería aprovechar, teniéndote aquí, con el tema de seguridad y con los problemas... Bueno, yo quería terminar con lo de la llama de Montoneros. Eso. Porque es un trabajo muy interesante. Bueno, es un trabajo de recopilación histórica, sobre todo en el momento fabricado por Montoneros, pero no lo hice con ninguna pretensión política. Lo hice nada más porque me pareció un tema apasionante e interesante de investigación. Conseguí fotos de todo el material, lo cual fue un trabajo. Me llevó un año hacerlo. ¿Qué llevó un año? Se publicó en la revista Magnum. De hecho, uno busca en internet y taringa todo eso. Están todas las fotos. Son las fotos de las que se sacaron. Las saqué yo para mi nota de la revista. Bueno, qué bien. No importa. Y bueno, después la diputada Victoria Villarueva se interesó en el tema y le hice llegar una copia del trabajo que le pareció interesante. Pero aclaro que yo lo hice como un trabajo interesante sobre el tema de armamento. Sobre armamento. Sobre armamento. Exclusivamente. Exclusivamente sobre armamento. Bueno, ¿y cómo ves el partido de Milay? ¿Lo ves bien posicionado para ganar las elecciones en el país? Bueno, yo no soy un saborí, pero sacó más que todos los candidatos de Cambiemos Juntos. Quedaron a un punto casi todos los partidos, los tres más importantes. Sí, pero él sacó 30 él solo, mientras que Patrizia Burri sacó 17 y Horacio Rodríguez Larreta sacó 10. Bueno, pero yo creo que lo de Larreta... ¿Estaba solo? ¿Quién? Él estaba solo. ¿Milay? ¿Milay? ¿Quién le cuidó? Perdón, ¿quién le cuidó las boletas? La cámpora. ¿Y a Lora? ¿Y ahora? ¿Estaba solo? ¿Y qué va a pasar ahora? No lo sé. Fíjate lo que está pasando en Santiago del Estero. Faltan 96 días. Se dieron cuenta que se pasaron de rosca y le están volteando la lista para Santiago del Estero para ahora. Están queriendo reforzar la fiscalización, lo ven como algo estratégico, porque si no le van a hacer desaparecer... Es imposible que lo logre. Jorge, ¿cómo vas a fiscalizar si no vas a tener lista? ¿Quién te va a fiscalizar? No, no tiene forma. Si no tenés diputados, no tenés concejales, no tenés diputados provinciales y nacionales. ¿Quién te va a fiscalizar? Bueno, y cuando Perón ganó las elecciones tampoco tenía nada. No, pero tenía el pueblo. Bueno, y ahí tiene el 30%. Pero es como dijo su santidad en su momento, que dijo que hay que tener cuidado con los Mesías nuevos sin historia, ¿no? Sí, sí. Y que en Alemania pasó... Sí, Cristo también en algún momento fue un Mesías nuevo sin historia. Exactamente. Pero no propugnaba la violencia, sino la no violencia, eso distinto. ¿Quién propugna la violencia? Milley, desde su... ¿Por qué Milley propugna la violencia? Es un... ¿Cómo que no? Habla con la gente, le dice cualquier barbaridad, que no se pueden repetir hasta ahora. Es muy agresivo, muy agresivo. No, a los programas de televisión, cómo se trata, insulta. Yo escuché a un señor... Un reportaje, en un reportaje en una universidad que le preguntaba a una periodista, que podría conocer o no, pero vos no tenés ningún derecho a ningunir. No sé qué es lo que dijo puntualmente. Milley le dijo que era una burra, que era esto, que... Bueno, yo escuché... Es muy agresivo en su contexto. Lo que pasa es que acá hay un problema, la política argentina es muy agresiva. Sí, pero... Yo escuché a un señor diciendo que aquel que violara la cuarentena lo iba a meter preso, lo iba a agarrar de las orejas, lo iba a meter preso. Sí, Alberto Fernández. El señor estaba haciendo... Yo no lo nombré. Después ese señor estaba haciendo una fiesta, la clande... Alberto Fernández. ...en la Quinta de Olivos. Pero bueno... Escuché a un señor diciendo que va a voltear al gobierno, a muchos dirigentes de... Pero más allá de todo, yo... Ah, de Lía. Es una persona... No, no, pero digo que una persona sin historia, o también, pero después los demás tienen historia. Entonces, es su problema. Pero las historias que tienen más que historia son prontuarios. Sí, también, bueno, eso es lo que pasa. No, porque una cosa es tener... Lo que va a tener que tener una de las candidatas va a tener que tener una bodega cerca, ¿no? Que ya sabemos quién es. Por ahí va a mudarse a Mendoza, dijo que no iba a vivir en la Casa Rosada. Va a trasladar a Mendoza. Va a trasladar la capital a Ajeol. Aprovechando los últimos 10 minutos de programa, te quería preguntar, Juan, cómo ves el tema de la aportación, o bien el tema de la tenencia de armas, en el caso que quieran saquearle un comercio como ocurrió. Bueno, eso demuestra claramente que la última línea de defensa es el ciudadano. Ustedes vieron en televisión, en un vertigiloso técnico olor, cómo saqueaban cientos de comercios, gente perdida el trabajo de toda su vida, y la policía era una especie de curiosa espectadora porque corrían de acá para allá sin dar una respuesta demasiado... Hubo un solo local que no saquearon, fue el de Las Palas. No, el de Las Palas. El de Las Palas, bueno, ese sí. Pará, pará, convengamos que eso no fue un saqueo, fueron robos, poblados y bandas. Robos, poblados y bandas, y las personas que se defendieron fue legítima defensa y no tuvieron un solo problema. Por supuesto, pero casualmente los que se defendieron fueron los que no fueron saqueados. Por eso, no, no, pero eso es legítima defensa. Sí, 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 pero esto demuestra... No hay que asusar que andemos todos los tiros con cualquiera porque no todo doctor es legítima defensa. Fíjate lo que apareció... Bueno, no, pero son cosas diferentes. A ver, la gente que ejerció su derecho a la legítima defensa, porque la legítima defensa es un derecho natural. Así como las rosas tienen espinas para defenderse, de ahí para abajo nadie puede prohibir... Todos los seres vivos se defienden. Es un derecho natural la legítima defensa. Juan Manuel, mira, queremos agradecerte la mesa de trabajo del Proyecto 15 por tu presencia en el programa. La verdad que has enriquecido la charla de una manera espectacular y bueno, y yo creo que los oyentes también necesitan tener información concreta sobre todos estos temas que vos desarrollaste. Así que te queríamos agradecer en serio, de todo corazón, tu presencia. Y queremos que vos nos digas cuál es la vía de comunicación tuya para poder estar en contacto con vos en caso de que alguien necesite un asesoramiento en lo que vos desarrollás. Bueno, yo tengo un canal de YouTube, yo soy perito en balística y tengo un canal de YouTube que se llama Armas y Militaria, que es un canal de balística y legislación aplicada a la materia de armas de fuego y legítima defensa. Es decir, que si alguna persona está interesada puede ingresar a YouTube, pone Armas y Militaria y ahí va a tener acceso a mi canal. Y hay muchísima información sobre balística puntualmente, que es un tema que a mí más me gusta, y sobre legislación. Y para terminar, quiero decir que desde mi lugar, como secretario de Alutara, que es la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina, nosotros apoyamos a que todo ciudadano honesto, que así lo desea, pueda poseer un arma de fuego legalmente, y creemos que toda persona que es legítimo usuario debería tener el derecho a poder portar su arma. Porque si no se le está aplicando una limitación a la propiedad privada. No es como que yo le dije tener un auto que no lo puede sacar de su casa. Exactamente. Esa es mi opinión. No estoy diciendo que sea una obligación tener un arma, el que quiera tenerla que la tenga, dentro de la ley, y el que no quiera que no la tenga. Hay requisitos. Hay requisitos para eso. Hay requisitos que deben ser los razonables, lo mismo que para sacar el registro de conducir. Es mucho más peligroso un auto a 80 kilómetros por hora en la vía pública que un arma en una mesita. Sí, y no hay que mostrarla, no hay que andar haciéndose el pistolero por ahí. Bueno, pero no se da ante los legítimos usuarios ese problema. No, no se da, no. Los que cometen delitos con las armas de fuego son los delincuentes y por desgracia los funcionarios públicos. Yo no veo legítimos usuarios que salgan a robar. Sí a cada rato veo que por ahí agarran a un muchacho de alguna fuerza que se confunde y se manda alguna trapizonda. Sí, bueno. Pero no veo legítimos usuarios. Todo amor es pasional, generalmente. También, son amores que vienen y que van. Bueno, te agradecemos de todo corazón que hayas compartido nuestra mesa de trabajo. Elías, saludos a quién, por ejemplo. A todos, primordialmente a todos los argentinos. A nuestros oyentes. Que tengamos paciencia. Queda poco. A nuestros oyentes. A nuestros oyentes. Que nos vayan, que nos soportan. Que queda muy poco tiempo para que se vayan, gracias a Dios. Sí, queda poco tiempo. Que es la única solución que tenemos para solucionar. A ver si este país sigue siendo país. Porque ya pasamos a ser país de frontera, ¿no? Sí, ni país banalero. Aceptémoslo. Hoy tenemos, por ejemplo, un ministro que dijo, tenemos libertad. Ahora hemos recaudado los dólares suficientes para liberar que importen lo que hace falta. Claro. Hay exactamente 20 mil millones de dólares que están empresas privadas. Debiendo al exterior. Pidiéndole al Banco Central para que los pague. Y no los libera. No los libera. Por eso tenemos las deliqui. Ay, perdón. El contado con liqui al precio que lo estamos teniendo. Porque para seguir teniendo mercadería. Sí. Tenemos que estar pagando por con bono, que es el contado con liqui. Claro. Y sigue, ahora habla diciendo que hay libertad de importación. Como siempre dije. Bueno. Sergio Tomás Massa, sos un garca. Claro. Bueno, Jorgito, tus saludos. ¿A quién? Este saludo va para la provincia de Entre Ríos. Para un apasionado de la ganadería. El amigo Milton Schneider. Que es un criador de Blonde de Quitén. Que está haciendo un cruzamiento estratégico muy parecido al que yo vengo haciendo en Corrientes. Muy bien. Con sobrevaca, digamos, Brafford y Brangus. Está cruzando con un Blonde de Quitén. Que es un animal típico de engorde rápido. Sí. Y bueno, está logrando unos quilajes muy importantes. Y bueno, que se recupere pronto Andrés Rufo, nuestro querido amigo que está con la bolsa de agua caliente. Le va a mandar una enfermera. Sí, está necesitando algo. Andrés, necesito una... Miguelito, saludos a quién? A la nena? Un saludo a un amigo que está... Un amigo extranjero, cordobés, que está viviendo allá en donde va el presidente. Sí. Y le mando un saludo a grande y creo que me debe una bondiola de una Atlanta Belgrano. No sé si me la pagó. Pero creo que ya me la pagó. Y bueno, siempre respetando la diferencia de criterio y ideología. Y creo que Sergio Tomás, aunque a ustedes no les guste, yo creo que va a ser el vencedor final. Sergio Tomás. Ahí los escucha a los cuatro riéndose. Se está viendo. Entonces, bueno, se está viendo como se suicida a la gente más a Miguel. Bueno, queremos agradecer... Más hace falta apostar para comer un asado. Claro. Queremos agradecer a las autoridades de la radio que nos permiten hacer este programa sin ningún tipo de restricción. Agradecerle a Ricardo en la operación técnica. Y también, bueno, a nuestros oyentes que nos escuchan todos los martes de 15 a 17 horas. Esto es Proyecto 15. Bueno, y no se muevan de sus butacas porque ahora viene un programa, un bello programa, que se llama Cambio y Fuera. Y también un saludo, pero a la distancia, a Verónica de Italia. A Iván en Colombia, a Rubén en Estados Unidos, United States. Y también a Julio de Estados Unidos porque están viviendo allá. Así que, Rubéncito, te espero acá. Me prometiste un asado cuando venga. Hace dos meses que no como asado. Te estoy esperando. Bueno, yo te prometí un cuchillo y te lo voy a regalar. 5.000 en el kilo. Claro. Ahí está. Bueno. Así que, bueno, nos reencontramos el próximo martes, como todos los martes. Esto es Proyecto 15. Y cerramos con un blue a 7.25. Bueno, crece la presión contra la jueza Ana Figueroa. Esta es la última información que damos. Está trincherada la jueza. Y está trincherada la jueza. Bueno, esperemos que todo esto termine en buena compañía. 16.58 minutos. Gracias, Ricardo, de todo corazón, por tu operación técnica. Esto ha sido todo por hoy. Besa vida para todos. Que todos sean felices. Y, bueno, esperemos que dentro de 96 días la Argentina pueda tener un nuevo rumbo.